hola gente como andan todo bien yo estoy bien no si estoy bien dale primero me pienso todo un vídeo y luego no digo una caca voy a proceder a jugar a bad business otra vez me compré una skin que está bastante buena que me recuerda a cyberpunk que nunca se va a lanzar pero me gusta lo que es así de neón robots con más neón y más robots tengo que afinar mi puntería con el revólver porque si no estamos en el horno así no les mostré la skin si tremendo bueno como ven la mira de este revólver es bastante dispara lento la cadencia de disparo del revólver es bastante lenta el tipo se estuvo toda la partida jodiendo con el escudo y hacha un el pbs tiene una debe tener algún hack o algo no pero es que el pbs dispara con la p 90 a velocidades ultra mega sonicas o hace bastante daño ahora la p 90 no sé tal vez es algo secreto que lanzaron con la actualización y no lo quisieron decir lo de los de bad business este es el porque ya hasta están cambiando los diseños de los mapas vieron entonces ya cambiaron brasil le pusieron un diseño diferente o sea el diseño que le pusieron para halloween ahora se lo pusieron perversión quería quería que se escuchen los disparos pero no que se escuchen tan fuerte bueno dale me molesta la gente que no entiende que la escopeta no es para disparar de alejos es algo súper simple de entender no es normal que no puedas disparar de alejos con una escopeta porque está destinada para otro uso que es el uso cuerpo a cuerpo una distancia corta entendés disparo así no queda bien así pero no va a quedar bien no digo que tiene que sí o sí jugar como yo lo digo sino que es algo que es hay que aclarar de una manera copada esta que me estuvo atacando en toda la partida dios de una manera bien no tienen que aprender que las escopetas son de un alcance corto no son están destinadas para un alcance corto por eso tienen tanto por eso disparan un gozo tan grande una ráfaga de balas tan grandes por eso no es para disparar así como si fuera una semiautomática o un refriajante le vas a poner una mira telescópica a la escopeta no entiendo lo que le están disparando ahora yo llevo me parece más cómodo las armas automáticas en secundaria pero para todos aunque tenga equipado una automática me parecen mejores las automáticas para soy un salame porque son para mí son más cómodas vuelvo a repetir todo lo que yo digo lo estoy diciendo según mi opinión no estoy diciendo que tienen que jugar así y asá como yo lo digo si no les va a caer un rayo desde el cielo y se van y los va a partir en dos y no a la manera bonita no los va a dividir sino que si los va a dividir pero no va a transformarlos en dos personas a veces lo que los va a dividir en dos bueno otra vez otra vez con su el señor hacha y escudo otra vez molestando porque le encanta molestar así que vamos a esperarlo con la escopeta ah se refue el tipo ah no ahí está hola como estás te vuelvo a molestar dale joder pu dale dale oh shit no 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 ah no tengo calor voy a prender el ventilador porque si no me voy a derretir de acá no salgo vivo si no prendo el ventilador ahora cuando me muevo con la silla como me cambiaron las rueditas de la silla vamos a probar pero bueno ahora no como que no se escucha tanto me muevo porque son más de silicona derrota me muero y derrota eso es como muy triste no muy triste que haya sido la última persona en morir en una partida o sea pero hablo de la manera de eliminación no sé cómo decirlo personaje popular del juego bueno obviamente de este juego no va a ser porque este juego no se trata de kirbis con caras humanas por así decirlo bueno estuve jugando un poquito ahora no un poquito mucho tal vez no todo esto tengo por ahora tengo esta que está bueno pero no o sea son de son subfusiles este es un fusil que es bastante bastante bueno las PAS que es la ya lo dije una vez creo la fusión entre la Remington y la Saiga más que tienen no nada y bueno no sé por qué estoy explicando estas cosas voy a jugar de una vez porque si no es como claro están viendo un gameplay para verme jugar no para que les explique la diferencia entre este arma y mi opinión sobre esta arma y que me quede 80 veces o sea 80 horas en el lobby para mostrarles tal cosa y tal otra así que voy a tratar de hacerlo dinámicamente como tal vez ya vieron voy a empezar a subir gameplays un poco más variados no guiarme por la moda porque para moda necesito plata y bueno no es que no me alcance sino que no no voy a gastar en Among Us porque traté de tres veces creo que de tres formas diferentes traté de descargarme pirata el Among Us y no me deja abrirlo por el Unity Flash Player o no sé qué quería Flash Player o no sé no Flash Player no sé algo que se necesitaba para para jugar el juego bueno no puedo entonces tampoco me voy a gastar a ver creo que cuesta ahora como están las rebajas de Steam cuesta menos de 80 pesos pero gastarme 80 pesos en un juego que voy a jugar solamente dos veces tal vez o no sé pensaba pensaba una vez subir gameplays de Among Us pero no o sea la idea la idea de subir gameplays de Among Us con algunas personas pero la verdad es que no sé porque no no encuentro el Among Us bueno un Among Us que pueda que pueda prender o no sé pero bueno a ver otra vez señor lento con capitán lento con retraso de subir videos con retraso hablo de que subo videos muy tarde y es porque ahora que estoy hablando de eso soy tremendo lo vuelvo a repetir creo que yo me canse de decir soy un capo entonces que a veces decir sentimento adivinen quien es el que no está subiendo videos y está grabando cada maldito día un video para no subirlo este este nene bueno una muerte bastante random bastante wow como te moriste por eso tipo o sea me lo agarré cara a cara no sé seguramente porque tengo lag y últimamente estoy teniendo nada de lag un poco nomás pero porque me pongo a jugar con stealer de los directos de GTA me pongo a jugar minecraft en un servidor obviamente no y hacemos cosas con comandos ponele no de rellenar con bedrock ponele o no sé no les voy a matar toda mi vida pero cosas que generan bastante lag no por ejemplo un portal gigantesco al end en el cielo eso genera bastante lag pero últimamente estuve bueno últimamente ayer y hoy más o menos si estuve jugando minecraft y no sé si lo voy a grabar dudo que lo vaya a grabar tal vez no si si él quiere grabar si él quiere grabar también porque es un es como un juego más personal un juego no no sé pero es como un juego bastante no sé yo pienso que es personal no porque es de un tema que luego tal vez hable es un tema que me pasó con alguien en especial pero no voy a nombrar no voy a dar nombres ni nada porque no quiero generar polémica y que ni que se enoje más con lo que ya está enojado conmigo pero tal vez hable en un video solamente yo pienso comprarme una máscara y ponérmela una máscara en la que no se me vea nada de la cara claro para hablar de ese tema no hacer un un video blog story time etcétera etcétera no pero espero que esto esté grabando por después uy no ah me raso ustedes sin sala me justo en el peor momento tenía que ponerme a fijarme si estaba grabando y si está grabando epa epa pero bueno ese es el tema voy a tratar de como en todos los videos me pongo a hablar de algo pasa algo inesperado y me olvido de lo que estoy hablando bueno voy a tratar de que eso no me pase así que bueno eso estuve jugando a minecraft y tuvo que vaya a hacer por eso que porque ahora no lo tengo abierto tengo abierto re pocas cosas por ejemplo música que se supone que iba a poner al principio pero no la puse porque no sé concentré en otra cosa solamente no puedo hacer 80 cosas a la vez no soy un pulpo para con sus manitas hacer tal cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa bien a este puedo aprovechar que ay dale iba a agarrar al pibe ese con el franco tirador para bueno no sé ahora si poner la música porque quedaría para mí para mí quedaría bastante no bastante pero tendría ciertos niveles de de radioactividad cringe entendido entonces la verdad es que no lo sé ah si lo de con lo de minecraft no que solamente vaya a subir primero el video de del storytime no depende cuando es que vaya a conseguir la máscara de mercado libre una máscara de paintball copada para que no se me vea la cara y quede bastante personaje y no una máscara de que había visto una máscara de 300 400 pesos de anónimos una metálica buenarda pero no por qué voy a querer esa careta que encima se me ven los ojos no quiero que se me vea nada entendido si puedo tener una máscara de paintball es una máscara de paintball con un vidrio así un vidrio sí vidrio o no vidrio pero digamos no sí el vidrio el vidrio de los anteojos es de son es de ah es de color azul con violeta así medio degradé ponele no esos anteojos que puede ese tipo de color del vidrio de los anteojos que puedes encontrar en el chino a ver dónde está bueno mientras voy a matar a este pero bueno sí esa máscara entonces ya me imagino hablando de ese tema pero también depende de la de lo que digan ustedes si ustedes quieren que hable de ese tema pero obviamente sin dar nombres igual dudo que la serie vaya a ser fácil de narrar si no damos nombres yo quiero cumplir mi promesa de no bueno aún no es promesa pero quiero no quiero dar nombres para no generar polémica ni nada de eso porque sería bastante bastante careta no no careta pero bastante no sé como me enseñó mi profesora de lengua y ciencias sociales de séptimo grado está mal hablar de otras personas que no están en donde vos estás por ejemplo si estás hablando con vamos a hablar con nombres ponerle si estás con fulanito y estás hablando de de como es eso de menganito sin que ahí esté menganito entonces no estaría mal estaría muy mal eso no estaría mal estaría muy mal estaría extremadamente mal entonces por eso no quiero hacer eso no porque también es de opción de la persona que está enojado de las personas que están enojadas conmigo si digo sus nombres o no seguramente no van a querer porque están bastante enojados para que genere visitas con contenido a a ¿cómo se dice? a cuestas de no sé en los que estén ellos sin su permiso o no sé digamos no porque digamos que puede ser imagínense que crezca bastante en youtube y pueda llegar a monetizar los videos entonces ahí estaría monetizando videos que obviamente si estuviera hablando de ellos le sacaría la monetización pero como no soy youtuber grande no creo que vaya a hacer eso hasta 3 años tal vez digamos y si es que llego a monetizar videos y el canal no se muere pero bueno eso no voy a hablar a cuestas de otra persona a ver luego voy a buscar cómo se dice esa frase ah bueno ah dale ahora el pibe que estaba corriendo qué furia que me da esto hablar a cuestas de otra persona se dice así no sé pero me habla o sea pongo eso y me empieza a hablar de trastornos de habla no sé yo estaba buscando de hablar sobre otra persona sin que esté esa persona cosa que está mal amigos está mal eso ah que le pasa solamente me van a ver por mi peluca punk es que ya me están disparando creo creo que me están disparando que es la la cosa el sentido en donde están disparando no sé así que voy a posicionarme acá a proteger la torre no qué copado que estuvo eso no 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 bueno se fue se fue dije se fue así que iba a buscar algo así iba mientras subir videos porque si no me duermo en el canal obviamente me duermo es que a ver si no subí videos ni grabé videos también eso es porque hay algo hay un organismo organismo se le podría calificar como uno creo llamado colegio y ese organismo no creo que organismo habla de persona entonces no quedaría bien organismo organismo yo me imagino de de como se ya de de un no sé claro colegio no el colegio tengo tengo bueno no tengo porque ya las terminé todas y ya aprobé dato interesante ya aprobé séptimo grado y entonces no sé si se dieron cuenta que estaba en séptimo grado la gente me dice que tengo una voz de persona de 14 años no sé no man re manco soy bueno como decía que no si que ya terminé séptimo ahora iría secundaria y bueno que por eso estaba ocupado porque tenía tareas y eso tenía que hacer tareas porque no es que tenía tareas atrasadas ni nada sino que tareas muchas tareas por doquier tareas y eso me quitaba el tiempo de subir videos además también es por que yo no tenía ganas de subir videos no recuerdo bien pero esa etapa ya pasó ya estoy libre como los pájaros como las palomas o libre si libre dale dale en serio me estoy enfrentando a todos dale el mini boss como se llaman el mini boss la k-boss a ver donde 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 están donde 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 ahí está ah disparaba a la distancia con una escopeta viste re loco el pibe dale es que tiene la misma skin todos man no puedo diferenciar entre alguien de mi equipo bueno ya sé que tiene el cartelito naranja arriba digo es que es bastante difícil con todas de estas personitas saltando disparando lanzando granadas navajeando por todos lados y es muy difícil ver si son de mi equipo o no guarda guarda bueno se supone que también tendría que hablar de otra cosa no lucaso 20 lucas buenardo 20 buenas yo también antes pensaba que al deslizarte ibas más rápido pero no no vas más rápido al deslizarte disminuís la velocidad es como manejar pisar un poco el freno para para derrapar tal vez o no sé pisar un poco el freno para deslizarte o no sé yo no sé manejar autos en la vida real ok ah bueno toma es que lo que pasa con mi escopeta espasmo xdxdxd es que dispara rápido tiene una bala más que la remington 870 no como sé de armas por jugar al bad business ahora es el nombre de bastantes armas así que jueguen bad business aunque para mí ya se está arruinando de como era antes por ejemplo cambiar mapas van a cambiar el área 51 cambiaron el mapa de brasil o luego lo de las armas o sea sacaron una actualización además de esta skin buenarda esa no que hicieron una remake de la m16 o sea le cambiaron el diseño a uno un poco más realista y no sé si empiezan a remodelar armas por ejemplo creo que la fama ya la remodelaron la remington la remodelaron la m16 la acaban de remodelar que más la 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 metrallura esa que está retorcida bueno esa también la remodelaron y para mí que le quite un poco la la digamos fantasía del juego como que se supone que el juego no tiene que ser si a los creadores de bad business les gusta que las armas sean así como se dice realistas todo bien el tema es que a mí no me gusta o sea a ver mi opinión a mí no me gustan no significa que no les tenga que gustar ustedes también todos tenemos distintos gustos etc etc y yo no soy el dueño de la verdad aunque algunas cosas sí tengo puedo tener verdad pero a bueno dependiendo también el caso no significa que lo que a mí me gusta le tenga que gustar a todos los demás no es obligatorio pero bueno las actualizaciones que más estuvieron buenas fueron lo del catálogo catálogo no lo de la tienda de a ver cosas que me gustaron y que no fue primero lo de la actualización que le hicieron a la tienda eso de que puedas comprarte ropa de de conjuntos por ejemplo por ejemplo esto cuando uy por ejemplo por ejemplo esto si si lo cambian la skin podes encontrarte la can ropa viste por ejemplo rockstar o malevolence o el astronauta mad scientist aventurero esos son de de conjuntos porque antes estaban las la ropa normal por ejemplo la que cuesta menos de 600 es ropa de las normales podemos decir no tenemos las de conjunto las normales y las de conjuntos bastantes excedidos de precio pero porque son más chetados por ejemplo el malevolence porque tiene brillitos el rogue porque tiene la secatriz brillosa el el samurai violeta brilloso porque tiene brillitos también y no sé o el de o los de damascus gold etc o sea los de damascus gold porque son de damascus gold no sé si se entiende o sea porque es un diseño bastante copado y así con pintas de adinerado yo como tenía dinero de sobra tenía mil cr de sobra al parecer me compré la camisa op de oro merezco sus mejores insultos pero bueno que se le va a hacer algún día algún día si es que sigo jugando bad business cosa que seguramente va a pasar ya que el tema es que empieza a ser repetitivo pero a medida puede que llegue a completar algún otro conjunto por ejemplo el bueno el desert slayer no pero el demon slayer o sea la armadura esa verde del doom slayer está basada en el doom slayer de la saga doom por ejemplo o sea la saga doom pero la saga nueva la del 2016 y el eternal no miki bueno no importa hacemos otra ahora si me olvide de lo que estaba hablando ah si las esquinas que esa la demon slayer la la completé solo comprando la por partes no no compré el conjunto ni nada por ejemplo el hell slayer si compré el conjunto el el ultra slayer hell slayer es lo mismo pero en rojo con el vidrio negro el ultra slayer es lo mismo pero celeste con el vidrio naranja ese que ese me lo compré no lo desbloqueé lo tenía antes de subir a nivel 59 luego el desert slayer me faltan solo los guantes y ese también lo conseguí por parte así me faltarían los guantes y el aqua slayer no me lo pude llegar a comprar igual es más o menos lo mismo que el ultra slayer más que es azul y tiene vidrio negro o sea a ver les voy a mostrar este es el demon slayer más que acá lo ponen como caza vampiros asesino demonio a la miércoles luego el gel caza como gel cazadora casco gel slayer este es el gel slayer luego el desert slayer que es este que me faltarían los guantes pero los intercambio por los guantes de desierto el aqua slayer que es uno que no tengo pero igual me da igual me da igual porque es lo mismo que el hell slayer pero azul es lo mismo literalmente o sea son esas típicas skins que son lo mismo pero las cambian de color por ejemplo el ves el tipo este el tipo ese que pasó bueno es esa a ver como se llamaba acá es el ciber luego está el el virtual virtual y lo que es verde el el ciber es celeste y luego estaba el virus que era de color rojo virus va a ser de color amarillo o sea el rojo lo asemejan por el peligro bueno que más luego el había uno que es la máscara negra esa con la parte de los ojos una línea de color amarillo y luego está el verde el azul el rojo creo que había hasta rosa no me acuerdo bien pero son esas skins que las copian si las copian es lo mismo pero le ponen otro color lo mismo pero no es más barato sino que cuesta igual o en este caso sería el el de damascus que me compré es lo mismo pero con el diseño ese de damascus de oro y damascus y oro pero bueno que más no me fui de la skin a lo del minecraft a lo de las personas que no iba a decir los nombres y bueno que mientras que estoy haciendo este gameplay y estoy subiendo otro video para dos actividades al mismo tiempo ya saben la recuerdan bueno no va a volver más tal vez vaya a volver algún día pero hoy no es su día que sepan últimamente tengo el volumen muy fuerte pero o sea como que muy fuerte pero se escucha muy fuerte siendo que lo tengo a diez o sea también depende de por ejemplo el roblox no va a importar si tengo a arro uy que soy por dios no importa que tenga el volumen a diez porque podría subirle a esto ahí tengo el volumen muy bajo pero no como ven ahí tengo el volumen a dos que es un volumen regular para el volumen diez que tengo o por ejemplo el spotify lo escucho no le estoy haciendo propaganda ni nada para que obviamente no le van a pagar a un youtuber que recién está empezando para que les hagan una función podrían elegir a no sé uy no sé a cualquier youtuber no más grande que podrían elegir pero obviamente no me van a elegir a mí como decía el spotify la barra esa de volumen la tengo al máximo y se escucha se escucha bien normal para luego el del coso este el de música con el que pongo esta musiquita bueno ese lo tengo más o menos a la mitad o menos a la mitad o menos porque si no es muy alto y no me hace mal me hace mal si no así que bueno en teoría ya que cambiando un poco de tema al tema que estábamos hablando antes o bueno que estaba hablando antes en teoría estaba estuve jugando al al minecraft terminé las clases todo cheto a que más estuve jugando estuve jugando a roblox también no bad business no pero juegos de roblox si no ni idea con que juegos me voy a poner no sé un poco de plot fruits para farmear un poco me falta poco para cualquier cosa no si me puso a juego videojuegos lo normal en mi vida jugar videojuegos jugando al gta pero en el modo historia bueno que más hacía porque encima tengo pocos juegos en la compu porque el gta me ocupa un montón de espacios son como 87 creo que 87 gigas me pesa en la compu no matar confirmado bueno si llego la escopeta va a ser mejor porque como estoy a un alcance corto voy a poder alcanzar a matar a la persona y reclamar su muerte reclamarme el destructor de la raza humana arre que decía igual no sé por qué dan estos guantes si no como que no no me parece que hagan conjunto con muchas cosas es solo para una skin suelta querer combinar algo no sé pero no son muy especiales digamos son como los stickers al menos yo no me pongo stickers en las armas si una decoración de esos colgantes pero otra cosa no una skin y eso pero no stickers como que los stickers como que en las armas como que medio opaca la skin bien bien si lo normal luego les puedo seguir diciendo recién no me acuerdo hace cuanto grabé el el video ahora mientras estoy subiendo un video de la ultimate custom night solamente ustedes lo sabrán lo habrán visto tal vez creo que ya habré subido videos mientras grababa antes me parece bueno vamos a seguir no me voy a poner acá con el video sin prestar atención ustedes porque su tiempo es valioso y tal vez no tengan todo el tiempo del mundo para verme y quieren que ser más conciso posible no quiero ver cuánto llegamos porque si no me arruino un poco así que vamos a hacer una partita más y listo ya que el video está durando 40 minutos y lo quiero subir sin editar porque si no le baja el restri era era uno el otro no porque le ence la granada si bobo soy bobo bueno como decía no que quiero hacer los videos cortos y lo más corto y conciso posible porque después lo de editar yo creo que ya dije que uso el creo creo que ya dije que uso para grabar el moviemaker y no es lo mejor del mundo no es muy profesional que digamos es del año de Pepe la aplicación esa digo el programa disculpas disculpas el programa ese no es muy reciente que digamos porque si no costaría algo como cinco cifras más o menos porque claro si tomamos en cuenta el Vegas en Steam el Sony Vegas alguna versión nueva o no tan nueva tal vez cuestan una banda una banda no como cuesta la Nintendo Switch que cuesta 150 mil pesos argentinos no obviamente porque soy argentino no me voy a fijar pesos de otro país no porque lo quiero comprar con mi moneda cuestan 150 mil pesos o sea la Nintendo Switch o bueno al menos la que yo vi cuesta eso y tiene un diseño del Animal Crossing que es un juego que se usó de moda uno de los juegos de la y bueno igual le hacen diseño a la Nintendo Switch de cualquier juego que sea de Nintendo supongo porque tenemos de Pokémon de Mario de Legend of Zelda de supongo que de Mega Man va a ver estaría bueno uno con un Brakeman aunque no lo hayan puesto en otro juego además de Mega Man 3 quedaría fenomenal un ui el pibes casi lo mato casi lo mato anteriormente ahora me tengo que apurar para que no me dispare o le a que maricón que soy corriendo no 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 quise decir eso la M palabra osea pero igual tengo una escopeta me está persiguiendo un pibe atrás bueno no manzana me está persiguiendo adelante yo estoy corriendo hacia él no pero osea me parece como muy no se porque lo estoy haciendo es por instinto propio mi instinto no es muy salvaje al parecer pero tengo una escopeta le podría dar fácilmente un escopetazo en la cara y no se lo di siendo que hasta se cayó el edificio o se tiró o se pero bueno cada uno se lleva su maletín respectivo no 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 vení acá vení acá no 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 bien a que iba además de que estaba escapando como un llorón teniendo una escopeta es como escapar de alguien teniendo una bazooka más o menos es como escapar de un auto con una osea como que ponele vos escapes de un auto normal de un auto con una persona con una persona armada teniendo una bazooka osea tenes una bazooka y estas escapando de una persona que esta conduciendo un auto y tiene y tiene bondi y una ametralladora una pucha bueno de eso si escapo no aunque no creo que podría porque tiene una movilidad extremadamente alta ataca super rápido y hace 80 de daño 80 de daño supongo que creo que 80 de daño osea 80 o 60 algo así a casa maletines la fiesta de la escopetarda no un momento no podía durar mucho mi memoria y ya me olvidé de que estaba hablando voy a tratar de memorizar bueno cambiando de tema que tal vez sea un tema que ya toqué pero no me acuerdo disculpenme ah si que estaba hablando de la nintendo switch de que costaba 150 mil pesos y bueno que ya nos están haciendo miércoles ok morí pero no fui el último por lo que no me tengo que sentir tan mal si cuesta eso 150 mil es un montón lo que cuesta obviamente por una consola con juegos que no podrías jugar en tu pc ponele o en tu playstation digamos no bueno esperando a que ay no que boludo que soy hasta acá termina el video jajaja se comieron el amague no pero si espero que les haya gustado que se hayan divertido que hayan sabido sobre que la nintendo switch cuesta 50 mil pesos y eso pensando pensando que a principios lo que costaba era creo que costaba no 6 creo que 6 mil 6 mil o 10 de 6 mil pero costaba muy poco o bueno poco pero comparado con los 150 mil que cuesta ahora costaba mucho menos mucho menos pero eso es por culpa de la inflación y un montón de factores más que no voy a poder hablar en este video y que tampoco quiero hablar en este video en vez de que podré hablar de otra cosa pero espero que les haya gustado el video que a ver le quiero dibujar una carita feliz y no me deja la repucha bueno espero que les haya gustado ahora si el video le pueden dar dar like y suscribirse al canal si quieren si quieren no están obligados yo no obligo a nadie a hacer eso enfrente de ustedes no es broma no no obligo a nadie su decisión a mi no me gusta que me obliguen a que me suscriba a canales de otras personas no los voy a obligar a ustedes a que se suscriban a mi canal eso si se suscriben y quieren estar informados de cuando subo un video pueden activar la campana de notificaciones para eso si les gusto pueden darle like y voy a seguir repitiendo las cosas porque no se que mas decir y bueno me despido hasta acá hasta la próxima chau